¡Es un buen, pero un muy buen pancho! Desde un carrito en el kimón hasta un carrito en Bella Unión Ese sabor tan especial, solo una mostaza te lo da Una pindorita en el cumpleaños, hueso completo en el vecindario Todos van a querer comer, si un poco de esto le pueden poner ¡Es el Pancho a Pancho! ¡Mostaza Merlo! ¡Mostaza Merlo! ¡Es el Pancho a Pancho! ¡Mostaza Merlo! ¡Mostaza Merlo! Hoy Francisco ya lo probó, es la nueva sensación El sabor no estremeció, mami el Pancho saboreó ¡Es el Pancho a Pancho! ¡Mostaza Merlo! ¡Mostaza Merlo! ¡Es el Pancho a Pancho! ¡Mostaza Merlo! ¡Mostaza Merlo! ¡Es el Pancho a Pancho! ¡Mostaza Merlo! 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 Gracias.